La FURIA DE UN GUERRERO Para defender a nuestro pueblo de Shang Tsung Todos vais a morir Y de sus fuerzas de las tinieblas Lucharán en un antiguo torneo Si sufren una derrota Tu alma es mía Nuestro mundo les pertenecerá ¡Todo ha comenzado! No podrás huir de mí, Shang No necesito huir de ti El combate empieza en diciembre